La economía popular y solidaria Esa posibilidad y ese certificado que ustedes tienen con tanto esfuerzo que lo consiguen Significa el cúmulo de acciones que permiten que desarrollemos la economía popular y solidaria de forma ordenada y de forma honesta El concurso que van a recibir les va a abrir la puerta para seguir trabajando en la mejora de sus procesos Y al tener notificaciones sanitarias y al poner certificado de candidato Con esto vamos a brindar a la economía popular y solidaria a conseguir que ustedes en el mediano plazo puedan mantener el empleo asociativo Y con los casos repetidos en ellas Yo le agradezco mucho por la ayuda que nos ha dado a las personas que estamos aquí y que siga adelante Es una manera de ayudar para las personas que queremos superar Que sigan adelante porque es muy bueno y beneficiable también O sea, una manera de ayudar y nosotros poder ayudar a otras personas también El gobierno de todos